hola muy buenas pero qué pasa people aquí servero ya saben único inigualable con un nuevo vídeo para este hermoso canal cómo están gente todo bien tranqui este es un cortito un vídeo cortito rápido para mostrarle dos cosas en realidad una cosa y para invitarlos a otra la primera cosa sería un nuevo airdrop de cripto panceta ya saben que acá en la página en airdrops te vas y acá abajo aparece es el último airdrop el tercero ya después de este creo que ya no hay más a menos que sea ingame o algo o que anuncien por su discord y apretando ahí le voy a dirigir a esta página y la típica de todos los airdrops vamos a ver qué dicen finalmente se lanza a cripto van de tendrás compensará con arco después de completar la misión en el juego sigue ok vamos a ver la recompensa o sea primero la fecha del evento en el evento es de desde ahora hasta el 25 de mayo a las 3 am utc la recompensa del evento es el primer premio son 300 cercos para cinco participantes aleatorios que ganaron más de 400 entradas así que si vos acá tenemos más de 400 puedes entrar en ese sorteo no no quiere decir que porque tengas 400 o tengas 10.000 entradas para te vas a salir sorteado y la segunda es 2.50 ergos cada uno para 10.000 participantes que en un dibujo no sé qué onda el dibujo eléctrico y como participar completa la tarea de descargar el juego e ingresa al servidor de discos y completa la tarea seguir y retuitear como siempre ojo tenés que jugar y alcanzar la etapa 700 en el juego para poder participar de este aéreo así que si no alcanzaste esa etapa más vale que empiezas a jugar y llegues pronto porque si no cagaste el aéreo y completar la misión del juego e ingresa el id de usuario así que cuando vos estés en tu juego buscas tu id y vas y lo pegas acá en esta misión donde dice id de usuario e ingresas tu dirección de webmix como siempre la dirección de webmix e darse cuenta puedes participar por cuenta de webmix wallet ok el premio se lo entregará únicamente en la dirección de webmix wallet que sea válida cuando no se puede verificar id de usuario y registro la misión del juego será excluido el evento ok o sea que cuando no pongas el id de usuario ok no te encuentren y registro la misión del juego creo que es llegar hasta la misión es esta llegar a 700 y no vas a poder y reclamar nada de eso ahora vamos a ver qué sigue el programa se anunciará obviamente se anuncian los ganadores en el twitter como siempre no hay más destinatarios que premios si hay más destinatarios que premios se soltearán los ganadores ok se participa probablemente a ser excluido el evento bueno está eso es así acá tienen los básicos de siempre descargar el juego ingresar a la disco, al twitter el usuario, la webmix y recomendar a tus amigos que yo les voy a dejar ahí el link allá abajo si quieren entrar con mi referido gracias y eso sería todo por parte del iDrop fue rapidito porque ya todos saben cómo funciona un iDrop sin nada más que decir ahora la segunda noticia es que se metan al servidor de Discord porque hay un anuncio en la zona en la parte de anuncios que es un formulario para poder entrar a una guild de For Gods que va a salir el 19 de mayo así que vayan para allá llenen ese formulario si quieren entrar en mi guild y de otras personas que estamos ahí son bienvenidos y sin nada más que decir ahora sí yo me despido y nos vemos en un próximo video chau chau y